Estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen, y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Señor Jesús, de esta oeste, ganaremos esta lucha, fuese lo que fuese, Señor Jesús. Señor Jesús, de esta oeste, ganaremos esta lucha, fuese lo que fuese. Anunciarles dos cosas, compañeros anunciarles dos cosas. Una, que los compañeros 19-1, su asamblea se va a llevar a cabo en la sala de juntas de la antigua Secretaría General, para que se puedan trasladar terminando aquí, compañeros, para allá. Y la otra, para mis compañeros representantes que nos entregaron ayer las credenciales, todavía falta un documento que, aquí están los abogados, nos lo van a dar en el concurso del día para que puedan firmarlo. Y en el momento de que ya tengamos el documento, empezamos a hablar para que empiecen a recoger sus credenciales y firmar el último documento, para que no tengan desesperación por su credencial, compañeros. Muchas gracias. Esme, 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 esme. Como parte también de las, de las, organizar actividades y discutir con las organizaciones solidarias con el ESME, hoy tenemos a las 5 de la tarde, Asamblea, con la Asamblea Nacional de Resistencia, con los distintos sectores, va a ser aquí en este auditorio, para que con ellos discutir las actividades que siguen de los próximos días, compañeras y compañeros. ¡Gracias! 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 Por nuestras manos baja la fuerza que cerca del medio de la ciudad, todos los soleros ya nos llenan para brindar la prosperidad. Por un derecho justo rito, ¡Gracias! 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 y conquistas que han esperado para un mañana vivir mejor. Sindicato mexicano de electricistas, hace nueces el emblema de nuestra unión. A su voz, a su voz, al hombre más amosista, siempre apretos con firmeza para luchar hasta vencer. Sindicato mexicano de electricistas, Sindicato mexicano de electricistas, el honor por el derecho y la justicia del trabajador. Sindicato mexicano de electricistas, el honor por el derecho y la justicia del trabajador.